Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar acerca de modelos de Machine Learning en general. Soy Rafael Zambrano, ingeniero de telecomunicaciones, científico de datos. Llevo varios años trabajando en el mundo de la ciencia de los datos. Lo que más me gusta es su gran aplicabilidad y me entusiasma poder compartir todo lo que voy aprendiendo. Las técnicas de Machine Learning se dividen en dos grandes grupos. El primero es el aprendizaje supervisado y el segundo el aprendizaje no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado vamos a tener modelos de clasificación y modelos de regresión. En los modelos de clasificación lo que pretendemos es clasificar diferentes categorías. Por ejemplo, imaginad que tenemos una serie de personas de las cuales tenemos su peso y su altura y queremos clasificarlas en adultos o niños. Pues lo que va a hacer un modelo es aprender dónde están estos puntos y crear un clasificador que para nuevos datos de entrada consiga segmentarlos correctamente. Por otro lado, la regresión lo que intenta es predecir el valor de una variable que es continua. En este ejemplo intentamos predecir el beneficio en función de la inversión que se ha realizado. Tenemos unos datos de entrenamiento y lo que se busca es buscar una función que represente esos datos y consiga generalizar correctamente para datos nuevos. Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado se basa principalmente en algoritmos de agrupación o clustering, en el que los datos no tienen etiquetas. No sabemos a qué categoría pertenecen y lo que hace el algoritmo es intentar buscar agrupaciones en los datos de forma que cree grupos con características parecidas. Si os fijáis, estos puntos son los mismos que los de la clasificación, pero no sabemos si se trata de adultos o niños. Es el propio algoritmo en el que va a identificar que hay dos grupos y vamos a tener que ser nosotros los que interpretemos los resultados y decir, vale, pues este grupo son los niños y este grupo son los adultos, pero no lo sabemos a priori. ¿Qué algoritmos de Machine Learning System? Pues tenemos bastantes, desde los más básicos como son la regresión lineal, la regresión logística, los árboles de decisión, los árboles de decisión agrupados en forma de Random Forest o Gradient Boosting, es bastante conocido el XGBoost, algoritmos de detección de anomalías como el Isolation Forest, redes neuronales, Support Vector Machines, algoritmos de agrupación como el Camins, etcétera. Al final la idea de desarrollar un modelo la podemos definir en seis pasos. El primero y tal vez el más importante es entender y definir el problema. Saber cuál es tu público objetivo y qué variable quieres predecir. Saber qué datos tienes disponibles y si lo estarán disponibles a la hora de ejecutar el modelo. Saber qué tipo de problema es, es un problema de regresión, clasificación, agrupación y sobre todo saber si vamos a poder darle una aplicación. Si por ejemplo yo quiero hacer un modelo para predecir las fugas de mis clientes, ese modelo tiene que tener una aplicación, por ejemplo llamadas desde el call center a los clientes más propensos a fugarse, pero el modelo que te diga que un cliente va a fugarse si no vas a tomar ninguna acción puede que no sirva para nada. El segundo paso sería recopilar los datos y conocer su disponibilidad. Yo puedo encontrar datos históricos muy ricos, muy variados, pero si esos datos no se replican en el futuro no voy a poder ejecutar un modelo que haya entrenado con esos datos. El tercer paso es preparar los datos y es en lo que más se tarda. Un científico de datos puede emplear en torno al 80% de su tiempo en limpiar y preparar los datos porque siempre va a haber valores que falten, valores atípicos, va a tener que transformar variables, etc. El cuarto paso sería dividir los datos en entrenamiento, validación y test. Con el entrenamiento se va a entrenar el modelo, vamos a hacer que el modelo aprenda y con la validación se va a mejorar el modelo para finalmente evaluarlo, hacer la prueba final con un conjunto de test. El quinto paso sería entrenar ese modelo, que puede ser uno o varios modelos y por último medir el desempeño de estos modelos y elegir el mejor. Al final el ciclo de un modelo de Machine Learning es este que vemos a la derecha. Vamos a tener nuestros datos ya limpios y vamos a entrenar un modelo que va a tener ciertos parámetros. En este ejemplo A, B, C, etc. La primera predicción que va a hacer el modelo va a tener un error grande. Vamos a tener siempre una función de error que vamos a querer optimizar. Y al final lo que tenemos es un ciclo. Con ese error vamos a actualizar los parámetros y vamos a volver a predecir. De esta forma el error se va a ir minimizando en cada ciclo y vamos a acabar teniendo un modelo con parámetros óptimos que idealmente va a funcionar muy bien con el conjunto de test que no ha sido entrenado. Hasta aquí este vídeo sobre Machine Learning con R. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso de OpenWebinars.